Y Vector, tú manejalo, cuenta con nuestra experiencia, presenta Sin más presentación, estoy aquí con Rodolfo Navarrete, que es un hombre que ustedes conocen y reconocen Rodolfo, me da mucho gusto verte No, el gusto es mío Las pétalos de la margarita que tenemos que deshojar Sí Empiésale Bueno, hay un evento importante que es necesario comentar La semana pasada hubo una reunión de la Junta de Gobierno del Banco Central Conversando justamente sobre la política monetaria Qué es lo que van a hacer con la política monetaria Finalmente se decidió no modificar la tasa de interés, como todo el mundo esperaba Pero yo diría que el Banco Central está en un dilema Un dilema en el sentido de si aumentar o no aumentar la tasa de interés Si deciden no aumentarla, pese a que Estados Unidos está toda la discusión De que el FED americano podría aumentar en algún momento en el presente año Lo que se provocaría en el caso de México es una fuga de capitales Porque ya no sería tan atractiva la diferencia entre la tasa ofrecida Así es En Estados Unidos como un safe heaven, ¿no? Así es Y la tasa en México Así es Entonces se provocaría una fuga de capitales Obviamente eso podría depreciar el tipo de cambio Y llegado el momento eso podría generar efectos sobre la inflación Ese es el temor que hay en el Banco Central Y por tanto, pues ahí viene el problema Si se quiere evitar la depreciación del tipo de cambio y la fuga de capitales Pues habrá que aumentar la tasa de interés Sí, para que siga habiendo un diferencial Que haga que los capitales especulativos no se vayan Exactamente El problema es que si el Banco Central aumenta la tasa de interés Pues genera un encarecimiento del crédito ¿No? Y obviamente el gasto privado en México se va a retraer Claro Y por tanto, la economía tendría que resentir un efecto contractivo, digamos Debido en esta oportunidad al incremento de las tasas de interés Y eso es en el sector real Es decir, la inversión directa hacia la producción Entonces, te das cuenta del dilema Hay un dilema en el siguiente sentido No aumentar la tasa de interés favorecería el crecimiento económico La recuperación económica Pero provocaría una fuga de capitales Y una depreciación del tipo de cambio Que podría tener efectos inflacionarios Al contrario, se aumentan las tasas de interés Evita la depreciación del tipo de cambio ¿No? Evita los efectos inflacionarios Pero le pega a la economía Entonces, en ese dilema está el Banco Central Sí, ya lo creo Y las discusiones que se han dado en los últimos meses Pues entre funcionarios del Banco Central Si hay que aumentar ¿Cuándo habría que aumentar? Obviamente acá el problema es que esto no depende No depende enteramente del Banco Central Si no depende fundamentalmente de lo que haga Estados Unidos Si Estados Unidos aumenta la tasa de interés Entonces tenemos que hacer lo mismo Lo tenemos que hacer Así es Y pretendidamente hacerlo antes, ¿no? Un poquito antes Así es Entonces la discusión entre algunos de los funcionarios del Banco Es si lo hacen antes o lo hacen después ¿Y saben ustedes por qué? Porque si nosotros subimos la tasa antes Con oportunidad Y después la suben los norteamericanos El capital, cuando subamos las tasas Está aquí Pero si suben las tasas allá Y luego reaccionamos No es lo mismo tener el capital aquí Que tratar de regresarlo cuando ya se fue Así es Así es Obviamente hay una diferencia de días Habría una diferencia de días ¿Y esos días son claves? Exactamente Entonces Lo más probable es que suceda después de que Estados Unidos aumente la tasa de interés A no ser que hayan algunos eventos internos Que generen que el Banco Central tenga que aumentar rápidamente la tasa ¿Cómo cuáles? Yo diría una El Banco Central lo entiende en el siguiente sentido Una posible inestabilidad financiera interna ¿Cómo entiende la inestabilidad financiera interna? Lo entiende básicamente como una depreciación desordenada del tipo de cambio Movimientos relativamente bruscos en el comportamiento del tipo de cambio Y en segundo lugar algunas evidencias de que la depreciación cambiaria está afectando a la inflación Claro En cualquiera de esos eventos Una alta volatilidad en el tipo de cambio O en segundo lugar Un contagio de la depreciación cambiaria de la inflación En esos dos eventos el Banco podría intervenir antes que lo que haga el FED En ese sentido el Banco lo que trataría de hacer es pues Tratar de mantener una cierta estabilidad financiera interna Claro Ahora este Nosotros aquí tenemos que resolver algunos problemas Uno Tenemos que subir la plataforma petrolera Es decir tenemos que producir más Y poder colocar más petróleo en los mercados No con esto decir que estamos ante una economía petrolizada Pero si no podemos dejar de reconocer que el petróleo es fundamental Dos Tendríamos que esperar ver mejores tiempos para el precio del petróleo ¿Cómo los ves? Bueno han mejorado en los últimos días Ha mejorado relativamente el precio del petróleo Esta mañana incluso volvió a subir tanto el Brent como el WTI Y eso implica que la mezcla mexicana pues se está ubicando por alrededor de los 50 dólares Muy bueno El único problema es que los analistas de petróleo en el mundo están considerando que este es un fenómeno coyuntural Es una recuperación coyuntural y que posteriormente otra vez podría haber una recaída en el precio internacional de petróleo Sí La Secretaría de Hacienda y el Banco Central mexicanos pues están trabajando bajo la idea de que esto va a ser un fenómeno duradero Duradero Es decir que el precio abajo es un fenómeno que va a durar mucho tiempo Tal vez no en 30 dólares Tal vez no en 40 dólares pero entre 40 y 50 dólares probablemente Probablemente ahí podríamos tener el precio sostenido durante todo este año y el año que entra Así es El consumo, me preocupa que el consumo interno en nuestro país no está dando muestras de fortaleza ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno hay varios elementos que habría que considerar Por ejemplo esta mañana se dio a conocer la MIA reportó de las ventas de automóviles en el mes de abril Extraordinariamente bien, 23% o 23.3% Muy buena cifra También se han venido reportando las cifras de las ventas de Walmart y las de Lantat También buenas cifras pero no hay que perder de vista un punto que es clave Hay que recordar que los primeros meses del año pasado fueron muy malos en términos de consumo Debido al incremento de los impuestos Se cayó el consumo Entonces estas cifras que están saliendo de crecimientos extraordinarios Son en realidad, obedecen en su gran proporción al hecho de que la base de comparación es muy baja Si tú analizas por ejemplo las ventas de Walmart Te vas a dar cuenta que en el primer trimestre del año pasado O el primer semestre del año pasado hay una contracción Posteriormente comienzas a recuperar Y hoy día vas a ver las ventas arriba Pero no generando un crecimiento sino más o menos estable Un sostenimiento Así es Pero si tú esas cifras las comparas contra una baja de comparación muy baja Te sale una tasa de crecimiento relativamente alta O sea, no es que estén creciendo las ventas en términos mes contra mes Al contrario, las ventas por ejemplo de Walmart que nosotros hemos comparado Si tú comparas mes contra mes te das cuenta que hay una ligera desaceleración Pero si la comparas este mes contra el mismo mes del año pasado Que es una base de comparación muy baja Pues te sale una tasa de crecimiento muy alta Lo que está muy preocupante, verdaderamente preocupante Y que no encontramos todavía la explicación de qué es lo que sucedió Es la inversión privada Ayer se reportó una caída mes contra mes O sea, febrero contra enero 3.8% ¿Abajo? Sí Eso en términos anualizados, ¿sabes cuánto es? ¿Cuánto? 37% ¡Ay! Eso es Febrero La inversión Privada La inversión bruta ¿Eso es confianza? Probablemente O sea, bien dicho, es desconfianza Bueno, los indicadores de desconfianza de los empresarios del sector manufacturero Están muy, muy contraídos Muy contraídos No Después de la reforma fiscal, de los incrementos en los impuestos Hubo una caída en la confianza de los empresarios Hubo un intento de recuperación Y otra vez estamos en un nivel bastante bajo de confianza del empresariado manufacturero Eso es algo que no me gusta nada, ¿eh? Cuando hay niveles de desconfianza No se genera el mejor ambiente para hacer negocios Así es Hay en México todavía Lo vengo diciendo esto desde Salinas de Gortari Tendría que haberse ya presentado en nuestro país un plan rector de desregulación Que hiciera fácil el establecimiento de empresas en el país Que no hubiera tanto Que hubiera una ventanilla única realmente eficaz Que le permitiera a quien está haciendo empresa Resolver sus problemas ante la autoridad Que no es la autoridad una generadora de empleo Pero sí es un marco rector para que lleguemos factores privados y lo generemos Y parece que esto todavía no se acaba de entender Sí Hay un problema El crecimiento económico del país depende de este país y de cualquier país en el mundo Depende de la inversión O sea, para que haya crecimiento económico tiene que haber inversión Y es tan mala la cifra que es poco creíble Porque una contracción en términos anualizados de 37% en el mes de febrero No se puede creer Eso nunca ha sucedido Nunca había sucedido Entonces, algo extraño hay ahí que no alcanzamos a entender Qué es lo que pasó con la inversión privada en el mes de febrero Que, como te digo, se dio a conocer ayer Lamentablemente no hay ninguna explicación oficial de qué es lo que Y acá fue, si tú ves las estadísticas Pues fue una caída en la compra de maquinaria y equipo en el exterior O sea, la importación de maquinaria y equipo Y un elemento que nos llamó la atención Porque estábamos viendo todo contrario Es una contracción en la construcción residencial Eso ha caído Pero ya la estábamos viendo recuperando De finales del año pasado Y este Es un dato Todavía no se pueden elaborar conclusiones Pero, como te digo, sí llama mucho la atención Por tan mal que es Tendría que haber en nuestro país un llamado Desde una postura de liderazgo en el gobierno Para conciliar un llamado con el empresariado Por las diferentes organizaciones dedicadas a la inversión Ahí está el Instituto Mexicano de Hombres de Negocios Están instancias en la Coparmex, en la Concanaco En el Consejo Coordinador Empresarial En fin, hay instancias como para poder hacer una reunión a nivel nacional En la que se invite a los inversionistas a tener confianza La confianza No es algo que está inercialmente La confianza se crea Es una base que se construye Y tienes que construir confianza Miren, con la reforma fiscal Se dejaron de tener estímulos Para el empleado Para el empleador Para la clase media Para el ahorro Y para la inversión Esos elementos Los tenemos que ver recuperados Tendría que haber Aparte de leyes y promociones y cosas Tendría que haber Un llamado Una convocatoria nacional Para que hubiera un entendimiento Entre la autoridad Y quien bajo la autoridad Trabaja Es conceptual Es realmente una iniciativa Que tendría que ser tomada Y ahí el presidente de la república Enrique Peña Nieto Tienes mucho que hacer Ojalá y lo hagas Hay que conciliar a este país Hay que hacerlo Rodolfo Espero que por ahí vayan las cosas Pues sí Fíjate, ya hay previsiones Que nos están hablando De correcciones A la baja del crecimiento ¿No? Así es Estamos viendo Analistas privados consultados Por Banco de México Ajustaron a la baja Expectativas de crecimiento Del Producto Interno Bruto Real para 2015 Y para el año que entra Con respecto a la encuesta de marzo Pero elevaron ligeramente Su pronóstico de crecimiento En punto En una centésima Para el 2017 Una centésima El crecimiento lo elevaron Así la estimación Al crecimiento Del Producto Interno Bruto Para el 2015 Pasa De 2.95% A 2.88% Así es Y la del 2016 Pasa de 3.51% A 3.4% Es decir .11 puntos abajo O sea Paulatinamente Los economistas En términos Promedio Digamos En México Están revisando Sus estimaciones Hacia la baja Y Vector Tú manéjalo Cuenta con nuestra experiencia Presentó Es probable que lo vuelva a hacer Y haga una revisión Relativamente importante De su proyección De crecimiento económico Nosotros estamos estimando Que el Banco Central Podría bajar su estimación A 2.5% Y en función de lo que dijo Un funcionario En la última reunión Del Banco Central Dijo Es probable que revisemos Nuestra estimación Al rango bajo De proyección El rango que tiene El Banco Central Es 2.5% 3.5% El rango bajo Es 2.5% Es 2.5% Y como recordarás Nuestra estimación No se ha movido Hasta el día de hoy Y está en 2.3% 2.3% Yo lo he visto Y además Le he respetado mucho Porque Siempre ha sido Muy acertado En el pronóstico De crecimiento Y miren No hay más Era que la que arde Y finalmente aquí En la economía Hay que lidiar Con un factor Constantemente Que es la realidad Pasarse películas Es el peor consejero Rodolfo Navarrete ¿A dónde podemos Ponernos en contacto Con ustedes? Bueno nosotros Estamos en el internet A través de Vector.com.mx Y a través del teléfono Es 01800 Vector 8000 Vector 018000 Vector 018000 Vector Ahí está Rodolfo Navarrete Hay Un equipo realmente Extraordinario De verdad De verdad De mucho Análisis De 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 muchos datos De muchas variables De ecuaciones Que nos llevan A la asertividad Cuando hablamos de economía Y aquí está Vector Para así Constatarlo Rodolfo Como siempre Muchas gracias Muy Unas pautas Y unas guías Muy interesantes Las que pones sobre la mesa Un abrazo a ti Muchas gracias El maestro Rodolfo Navarrete Con ustedes Y conmigo Vamos a hacer un corte Y conmigo